¡Suscríbete! Este, el episodio 3, la venganza de los Sith para el Game Boy Advance En el episodio anterior, este, pasamos por el hangar espacial Y en este episodio, vamos a los pasillos de la nave Recuerden que todavía no rescatamos el casillero Percibo a Dooku Y yo una trampa ¿Qué haremos ahora? ¡Qué vergas con mi voice acting! Pero bueno, ponernos en marcha Pero antes, veamos cómo salir de este pasillo ¡Me caga eso! Porque uno piensa que ya terminó el diálogo Y de repente sigue otro Y es como que estúpido Entorpece el voice acting Nos reuniremos al otro lado y Anakin Intenta tener cuidado Por supuesto, maestro Ese pinche Anakin es un precoz Escena 2, estos droides no son los droides que estás buscando Ok, vamos a tratar de pasar esto sin daño Para ver si podemos conseguir el 10% de una perga de la nave Porque supongo que la velocidad Perga, dale Ay, cabrón Ok, ok Me cago Ah, me caga Pero bueno, chicos Estoy grabando esto Ay, es de mañana Casi siempre grabo en las mañanas Porque es cuando estás... Ay, pendejo Porque es cuando... Ya decía yo que diablo Porque es cuando estás solo en la casa No me gusta grabar cuando hay personas Porque... O sea, ma... Luego llegan e interrumpen así de huevos Y uno tiene que repetir la grabación Ya me ha pasado varias veces en el pasado Dije, no, mejor grabo cuando no hay nadie Eso o aviso Pero no sé Me da cosa de avisar No, ellos no ven que esto sea algo formal Cuando ya se formalice esto de subir videos Ok, qué vergas estoy comentando, güey Pero bueno Ay, dale Ay, dale ¡Ah! ¡Wey! Ah, claro Iba a decir Pero sí me mejoré la opción para curarme Y me había espantado Pero se me olvidaba que era con B Con R y B Ahora Este juego tiene muchísimos trucos Que no sé qué show Ok, ahora Lo que me entorpece de este juego es que Sus movimientos son lentos Entonces No puedo chingarme a todos así de rápido Además tiene años que no juego esta cosa Además este es un emulador No es el Game Boy Entonces la emoción no es la misma Por fin La salida Voy a tratar de diferenciar las voces Entre cuando a Obi-Wan y Anakin El voice acting Voy a tratar de diferenciarlo Cuando era niño era fácil Porque Obi Uno es niño Tiene la voz aguda Pueden endurecérsela Y la anotar Pero cuando uno ya es más De edad más avanzada Ya es más difícil Cambiar las voces A diez, tres y diez Y no le puedo tener No le puedo poner una voz aguda De pito Y ahora dirán ¿Por qué carajos haces el voice acting? Porque quiero Ahora aclaró este asunto Sigamos con el juego Esta rola Creo que la primera aparición de esta rola Fue en el episodio De este Este Pegazo musical Me encanta el soundtrack de Star Wars Es tan mítico No y cuando lleguemos A No, mejor no les platico Ahora No sé si pueden ver En la esquina inferior Izquierda No, en la esquina superior izquierda Que está el rostro de Obi-Wan Y si ven Está una barrita brillando Es el poder El especial Algo así Y esa barrita ¿Cómo se llena? Usando la fuerza Ahora van a ver ¿Ven? Que cuando uso la fuerza Para atraer enemigos O cosas así Se llena ¡Puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! Es hora de aplicarla De trabo, trabo, trabo Porque Porque no quiero que me maten Y nos subimos la vida Ok Esperaba más Corre ¡Oh, lo alcancé a bloquear, eh! Eso estuvo increíble Ah, sí Amo a Star Wars De verdad Me acuerdo que de chiquito Todavía no puedo Me acuerdo que de chiquito Me compré muchos sables láser De... ¡Ay, güey! Me compré el sable láser De Anakin Skywalker Y el de Obi-Wan Kenobi Me encanta Me encanta la tragedia De Anakin Skywalker Como por Querer salvar a su amada Se convierte en aquello Que quiere destruir Es una temática buena No puedo decir Si es original Puesto que no sé Mucho de esto del cine Pero... Pero me pareció Bien ¡Saltas! ¡Saltas! ¡Oh, puta madre! Sí, pueden hacer eso No lo he hecho porque Yo lo creo Ok, no ¡Ajúrate! No queremos ver Game Overs, ¿verdad? No queremos ver muertes Quiero decir ¡Ay, no me pegues! Según yo iba a pasar el nivel Sin daños Vean Mis jaladas ¡Oh, puta madre! Creo que aquí está A huevo Ya están los 10 Eso significa que ya se va a acabar el nivel Llevo 7 minutos Para acabar el nivel Creo que es un tiempo Muy poquito Pero bueno ¡YOLO! ¡Ay, cabrón! Y así matamos Listo, yo creo que ya está ¡Ja! Anakin y el canciller Están muy cerca Los percibo a ambos Los percibo a ambos ¡Au! Ahora sí nos fue mal El estilo Jedi Y la velocidad Nos falló ¡Chad! Vamos a ocupar Es que el truco mental ¿Qué mejoramos, amigos? Yo creo que el escudo mental El truco mental, perdón Porque el escudo de la fuerza Como que no está tan chévere Vamos a aumentar la fortaleza ¿Quién necesita vida? Ok, creo que tú Wolfer Pero bueno Este Yo creo que Llevamos 8 minutos Yo creo que sí podemos Hacer otra misión Además esta misión Que se viene No es tan larga Pero bueno, amigos Este Ya acabamos de pasar Los pasillos de la nave Y ahorita vamos A tener un duelo Con Darth Tyrannus Para los que no sepan Darth Tyrannus Es el Conde Duco El Conde Duco Es el Bueno Ya ven Ya ven Maestro Kenobi Maestro Kenobi Maestro Kenobi Maestro Kenobi Maestro Kenobi Ok, ¿cómo era la voz De Canciller? Maestro Kenobi Fue acto impésimo Maestro Kenobi Maestro Kenobi Maestro Kenobi Anakim Tranquilo, Canciller Lo sacaremos aquí Espera Percibo Conde Duco Las espadas Por favor Maestro Jedi No hagamos un numerito Delante del Canciller Esta vez No te saldrás Con la tuya Duco No os percatáis Hasta en español Castellano No os percatáis De que no soy rival Para mí Tengo más poderes Que nuestra última pelea Bien Cuando mayor sea el orgullo Peor será la caída Acabaré contigo Duco Muy bien ¿A qué esperas, pues? Y bueno, en esta escena 3 No hay emociones Ahí pasa Mamón En esta pelea Yo creo que vamos a ocupar a Anakim Ataque elevado Bloquéalo Ah, ya Ya me acordé Cómo bloquear ataques Ataque bajo Bloquéalo Dale, cabrón Se me va el tiempo de filmación Y Tú con tus mamadas Y bueno El chiste es El truco es esquivar ataques Y observar el timing Ah, lo absorbió el hijo de puta Quiero usar a Anakim Ay, pendejo Sí Ya Quería usarme Vamos a usar a Anakim Eres poderoso Ah Eres poderoso, cierto Pero Pero ¿Será ese poder suficiente? Enseguida lo averiguarás Percibo un gran miedo en ti, Skywalker Tienes odio Tienes ir Pero no los utilizas Vamos a ver si No tengo los poderes de Anakim Absorbemos el ataque Lo absorbemos Y pum Toma la negro Ana que es mi personaje favorito Ok Qué pendejo Tenía que darme ahí A partir del hábitat El exceso de confianza Es tu debilidad Tu cu No hay cabrón Eso me estaba rascando Ah Ah Creo que esos ya son todos los diálogos Que sacan Ay, qué pendejos Pendejos y Alan, ¿no? Ay, qué güey Queriendo me ocurrir Dale Al negro Ah No 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 Lo mató Ah, no, todavía no Bien, Anakim Muy bien Ay, ¿por qué? Bien, Anakim No Bien, Anakim Muy bien Ahora, mátalo No debería Los Jedi no actúan así ¡Hazlo! Ok En la película lo mata con su propio sabrelace Pero bueno XD Ahora debemos irnos No, si no vi one No hay tiempo Su destino será el mismo que el nuestro Maestro ¿Estás bien? Eh, sí Busquemos la forma de salir de aquí Jefe superado Has desbloqueado Nuevo movimiento de atención Para Obi-Wan Golpe de caballero LR más A 25% del medidor de atención necesaria El medidor de atención es el que Se va aumentando con Lo que les digo de Usar la fuerza La barrita verde Eso es como que Son más especiales El puente de la nave Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar el video Ya fue suficiente Dos niveles por hoy Como saben Yo soy Wolf de Hawkeye Wolf de Hawkeye Y nos vemos en la próxima En el próximo episodio En el próximo episodio Vamos al puente de la nave Para salir de ahí Como saben Yo soy Wolf de Hawkeye Wolf de Hawkeye Y nos vemos en la próxima Bye He 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 escucha voz De casi de toda pendeja